¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vamos a hacer otro video rápido sobre Wenbit. En el video pasado hicimos una actualización de la aplicación. Tenían nuevas criptomonedas para poder comprar. También teníamos nuevas inversiones en Bitcoin y en Ethereum, aparte de tener inversiones en DAI. Así que en este video te voy a comentar cómo poder sacar un préstamo a tasa cero en Wenbit. Ya te voy diciendo que antes que me digas, ¿Nah, Wut, te estás pagando Wenbit? No, ni un pedo, no me estás pagando nada Wenbit. Pero siempre me encanta estar en realidad con todo esto sobre las criptomonedas. En este caso a nivel local, a nivel argentina, siempre está bueno hablar sobre los exchanges argentinos porque es el punto de pie inicial para invertir tus criptomonedas. Para poder comprar criptomonedas con pesos y después invertirlas. Ya después de ahí puedes irte a Binance, puedes irte a KuCoin, puedes irte a cualquier exchange extranjero o cualquier plataforma, por ejemplo como Celsius que me pagan a mí todas las semanas por tener criptomonedas ahí y encima me dan un bono de 50 dólares por probar la plataforma un mes. Así que más allá del chivo de Celsius, te quiero hablar de los préstamos que están lanzando los chicos de Wenbit. Es algo que está bueno tratar porque es algo que ya se implementa en muchas otras plataformas como Binance, como en Nexo y demás en las que vos tenés que dejar un colateral, es decir, una garantía y a cambio el exchange o la plataforma te va a prestar a vos criptomonedas. Criptomonedas o dinero fiat. En este caso Wenbit nos está ofreciendo poder prestarnos hasta 50.000 pesos a tasa cero. Pero no es que te van a prestar 50.000 pesos a tasa cero sin ninguna garantía. Justamente lo que acá te propone Wenbit es que si vos tenés criptomonedas estables, ya sea USDT, USDC, DAI o BUSD, lo que te propone Wenbit es que si vos no querés vender tus criptomonedas estables, vos dejás tus criptos acá en Wenbit como garantía y ellos a cambio te prestan hasta 50.000 pesos a tasa cero. También tiene obviamente opciones a 25% de interés anual y a 50% de interés anual, que eso lo vamos a ver ahora. Pero hay cosas buenas y malas. Lo malo es que si vos querés pedir un préstamo a tasa cero, está bien, vas a pedir un préstamo a tasa cero, vas a pagar hasta 12 cuotas sin interés, pero vas a tener que dejar mucho más colateral, es decir, mucha más garantía. Mientras que si decidís sacar un préstamo al 25% de interés o al 50% de interés, cada vez tenés que dejar menos monedas sin garantía. Así que eso ahora lo vamos a ver en la calculadora. Acá nos dice Wenbit, bueno, nos lo vende muy bien. No vendas tus criptomonedas, pedí hasta 50.000 pesos argentinos y gásteros en lo que vos quieras, como quieras. Pedilo a tu medida, podés elegir el interés y la cantidad de cuotas que prefieras. Arranca en 0% de interés. Tus criptos te respaldan, tus stablecoins quedan como garantía. Te las devolvamos al cancelar las cuotas. Sin vueltas, pedilo solo en segundos con tus datos. Si lo preferís, podés cancelarlo antes del vencimiento. Así que si, por ejemplo, querés cancelar tu préstamo, lo podés cancelar inclusive antes de las 12 cuotas pactadas. No gastes tus ahorros, dejás tus criptomonedas estables como garantía y llévate pesos. Sin vueltas, pedilo en segundos con tus datos y lo cancelás cuando vos quieras. Y acá te dice más o menos por qué pedirías un préstamo en lugar de vender criptomonedas y demás cosas que si quieres leerlo. Obviamente, te voy a dejar el link de la página en la descripción. Entonces, vamos al simulador. Acá arriba. Y por ejemplo, acá yo voy a poder simular para pedir 50.000 pesos. Acá puedo elegir la cantidad de cuotas, ya sean 3, 6 o 12. Acá puedo elegir la tasa de interés que va desde el 0% hasta el 50%. Todo esto anual, obviamente, no es mensual, por las dudas, te lo digo. Acá me va a decir la cuota que voy a pagar de forma mensual. Yo en este caso, como dice 3 cuotas, voy a pagar 3 cuotas de 16.666 pesos. Y acá es lo que me dice que tengo que dejar de garantía. En este caso, como calculamos que me prestarían 274 dólares en pesos, que son 50.000 pesos. Yo voy a tener que dejar casi 6 veces más en garantía. A algunos les parecerá bueno, a algunos les parecerá malo. O sea, esto ya depende de cada uno en qué quiero usar el dinero. Pero tener que dejar monedas, criptomonedas estables y que te presten 50 lucas a tasa 0. Pero la verdad que si es algo muy importante o es algo muy urgente, realmente no está nada mal. Porque te están prestando pesos a tasa 0. Y son pesos que sabemos que cada mes, cada día, se evalúan más. Entonces, esto está bueno también desde ese punto de vista. De que me prestan pesos a tasa 0 a 12 meses máximo. Pero lo malo es que tengo que dejar más colateral. Es decir, que estoy dejando casi 5 veces más de lo que me prestan. Después, si por ejemplo decimos que la tasa sea a 25% anual. Que también no está nada mal tener un préstamo en pesos a 25% anual de interés. No está nada mal realmente. Acá vamos a ver que voy a pagar esto por cuota. Y voy a tener que dejar menos garantía. Voy a tener que dejar 928,21 monedas estables. Ahora, si lo quiero sacar a 50%, que bueno, ahí ya no sé si sería tan conveniente. Voy a tener que poner solamente el doble en garantía. Si me están prestando 274 dólares a precio de Dollar Blue, voy a tener que dejar casi 600 dólares en criptos estables. Así que esto, al criterio de cada uno, obviamente que puedes sacarlo en 6 cuotas y en 12. Eso está muy bueno, puedes sacar hasta un año máximo. Y también obviamente varía el tema de las cuotas. Y también varía los criptos que tienes que poner en colateral. Yo solamente te cuento cómo es el chiste de esto. Vos, si querés, puedes hacerlo como vos quieras. Puedes pedir menos, hasta 50.000 es lo máximo. Pero yo te digo que esta es una modalidad de préstamos que ya se está implementando en todos lados. En la que dejas tus criptomonedas. No vendés tus criptos. Las dejas ahí como garantía. Y el cambio de plataforma te da ya sea dinero fiat u otra criptomoneda. En este caso, Buenbit, que es el pionero en Argentina en esto y te presta pesos argentinos. Acá nos va a decir el detalle del préstamo. Y lo que queda hacer por último es colocar tu nombre, apellido, tu email, tu teléfono y enviar la solicitud. No dice que hay que tener cuenta en Buenbit para esto. Porque en realidad, si vas a tu cuenta en Buenbit, no aparece una parte que diga préstamos. Sino que la página es préstamos.buenbit.com. Vos entras ahí y bueno, ahí podés solicitar tu préstamo y se van a comunicar con vos para hacer la operación. Así vos vas a poder depositar tus créditos estable en Buenbit. Y ellos a cambio te van a dar préstamo en pesos argentinos. Así que nada chicos, espero que les guste, espero que les sirva. Acuérdense de suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisa cuando suba un nuevo video. Les dejo acá mis redes sociales. Les dejo el link en el grupo de Telegram. Mi nombre es Nahuel Sebastián y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau.